A eso de la medianoche de este lunes amanecer martes 4 de mayo 2021, frente al monumento de la Virgen de la Ciudad de Río Blanco, fue encontrado sin vida un hombre en el centro de la carretera, donde se presume fue arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La policía de tránsito se movilizó al lugar para realizar sus debidas investigaciones y así dar con el paradero del conductor. El oxizo fue identificado como José Leónel Méndez, de aproximadamente 24 años de edad, originario del barrio 380. Según la mamá, era el único que le apoyaba en la alimentación y en el pago de la renta de la casa. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza.